Su aliento me estremecía Su aliento me estremecía cuando en la noche Me abrazaba Y en sus labios Yo bebía miel que en sus besos me daba Me dijo que me quería Y a mí solo Solo se entregaba Y en sus labios Yo bebía miel que en sus besos me daba Me dijo que me quería Y en sus labios Yo bebía miel que en sus besos me daba Y en sus labios Yo bebía miel que en sus besos me daba Su cuerpo con el mío se fundía Y en sus labios 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 Hombre, sé, si me agarró y lloró, y lloró al decirme adiós, ay, colombiana, corazón mío, vuelve prontito a mi niño de amor. Y lloró, ay, lloró al decirme adiós, ay, colombiana, corazón mío, vuelve prontito a mi niño de amor.